Pero, ¿sabes cómo van a decir? Que aquí no hay inseguridad, esto ha inventado la carrera. Esto es, pregón improvisado. Pregón improvisado. ¡Cosumo, reto y multiplico! Y también se dividí... Pero uno... ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Empezamos! El primer pregón de la historia... ¿Dónde? Que se va a decir si describís... ¡Bien! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Estamos de celebración! ¡De cumpleaños en el suro! ¡El que no esté contento aquí! ¡Que se vaya a tomar por el culo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Y ya cumple 36! ¡36! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y está cerca de los 40! ¡Ay, los 36! ¡Ay, los 36! ¡Ya, los 31! ¡Y seguimosuttando! ¡La, la, 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 la! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos, a baile aquí! ¡El primero yo vi estos tres! ¡El primero yo vi estos tres! ¿Se ocurre que has estado pensando? ¿Has estado bailando? ¡Y referente a la Iglesia! ¡Y a los cursos de cristiandad! ¡También se pone experiencia! ¡Que está la cosa chupada! ¡Como podéis contemplar! ¡Hay mayoría de concejales! ¡Por ahí no pueden envidiar! ¡En las otras capitales! ¡Sí! Carlos, con sembla como bebra todo! ¡Y estamos en la siduna! ¡¿Y no pueden emisionar?! ¡En todas las redes! del mundo mundial es un muerto, estáis siendo un prego improvisado de puta madre no te fino, no te fino, no te fino gente, un daño cobre, no te fino, no me sale, no me sale no me ha venido la reina de jamey y yo todo el niño ¿como podéis contemplar? es un gato de maravilla gente de todas condiciones incluso han venido de esa grilla y muchos tendrán sus dudas de la alta o de la baja por eso no preocuparse que la doble frente es calvado alguno tendrá sus dudas si de la alta o de la baja aquí cabe todo el mundo pero el que no folle, que se ve una paja el pebo está filmando Y el que ni también está Veréis cuando nos veáis En la tele de internet No rinas, pero es verdad Hombre, ya es tú Ya sé, jugaste ahí No, no, no… No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no lo digas Menos pa' que haber venido el mismo color No, 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 no No, 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 no No, no, no Está preocupado Está rechtamente No, no, no ¿Tiene una cosa Está mal música? No, no Está bien Nosotros somos religiosos y también somos cercanos. Ahí al lado. Venga, seguimos. Está bueno, clásico. Menos más que compartimos nuestra vida laboral. Los dos somos comerciantes y afiliados al PAP. Es que es más malo, es que es más malo. Venga, súbete un poquito. Hoy no había comité en Sevilla. Está la cosa muy mala. Elé, tú que eres un hombre alto porque eso es PAP. Se lo tiran estos. ¿Has visto? Claro. Claro. Sí. 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 Sí.